Telerama Noticias presenta su segmento Se ha anunciado marchas en Machala y en diferentes sectores Bienvenida María Ángel ¿Cuál es la lectura que verán ustedes como gobierno, como asambleístas a esta situación? Bueno, buenos días Fernando, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación Efectivamente la provincia de la SOAI cumple 191 años Un saludo fraterno a mi provincia Y haciendo también un llamado de atención a la prefectura de la SOAI Se ha dicho que por los 191 años de provincialización Se va a marchar también contra el gobierno Ahí se está utilizando una fiesta cívica de todos los azuayos En beneficio de un sector de oposición Ahí se tendrá que ver también la utilización de los recursos Y a propósito de eso, si usted me permite Fernando Quiero contarle a la ciudadanía azuaya y al Ecuador entero Que los asambleístas de la SOAI hemos hecho una solicitud formal al Contralor Para que precisamente intervenga a través de una auditoría financiera, operativa y de gestión Para verificar en donde están siendo utilizados los recursos de la SOAI Porque lamentablemente las obras que le corresponden al prefecto De acuerdo a sus competencias no son cumplidas No existe un desarrollo productivo, agrícola, en riego Incluso también dentro de la vialidad rural Ahora, ¿qué es lo que sospechan ustedes? ¿Que se están utilizando recursos públicos para este tipo de marchas y de manifestaciones? Efectivamente, y no solamente eso, Fernando La ciudadanía debe conocer El prefecto de la SOAI está contratando con la plata de todos los azuayos Consultorías para que le den haciendo un guión en todas sus entrevistas Para identificar cómo le tiene que responder Alianza País o al Gobierno Nacional Eso no se puede permitir Por favor, los recursos de la SOAI tienen que ir hacia las obras que trasciendan 12 años de prefectura Y sin embargo, el prefecto de la SOAI no ha cumplido Lamentablemente, supongo yo, ya se ha de victimizar Ha de pensar que es una persecución política Esto no se trata de una persecución política Aquí todos los azuayos exigimos cuentas claras Y el que nada debe, nada debe Ahora, lo que ha dicho el prefecto Y justamente yo tuve la posibilidad de dialogar con él a propósito de esta marcha Es que han sido las propias parroquias Los propios sectores de la provincia de la SOAI Quienes en asamblea han pedido que esta marcha por la provincialización Se convierta también en una marcha en contra del Gobierno Bueno, lamentablemente aquí se quieren lavar las manos El sector público y de acuerdo a la ley Se determina que los funcionarios públicos no pueden hacer Más allá de lo que la ley mismo los establece Aquí no se puede lavar las manos finalmente Aduciendo de que el Parlamento Popular O que un sector aliado, digamos, o vinculado al prefecto Le manda a hacer algo Aquí se tiene que rendir cuentas a la ciudadanía Y cumplir la ley Si no es así, pues tiene que ser responsable por sus actos Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la ciudad de Cuenca? Yo le decía antes de la entrevista Que no me sorprende lo de Quito, lo de Guayaquil Pero sí me sorprende lo de Cuenca Considerando que esta es una ciudad Diríamos una especie de bastión de alianza país Donde tiene cinco asambleístas justamente de la SUAI De alianza país El presidente de la república tuvo una de las más altas votaciones En este sector Y ahora se está saliendo a las calles a protestar Es lamentable, es lamentable Fernando Déjeme decirle Porque evidentemente hay una generación de violencia Y lamentablemente en nuestra provincia En nuestra ciudad Los niveles de violencia que se generaron Hace dos semanas Precisamente por estas marchas en contra de la ley de herencias Y la plusvalía No solamente que, digamos, conmocionaban a la ciudadanía Sino también que agredieron Que lesionaron Que lastimaron a gente que estaba a favor de las leyes Y en definitiva a favor del gobierno Existen algunos compañeros Entre ellos el compañero Jaime Abril Ex asambleísta constituyente Que hoy por hoy, digamos, está jugando entre Digamos, en mantener su visión Su ojo Porque precisamente fue víctima de una piedra en su cara Y eso y muchos casos más de otros ciudadanos De otros compañeros y ciudadanos en general Que se acercaron a apoyar al gobierno de la revolución ciudadana Han sido víctimas de estas agresiones Pero bienvenida la propuesta del diálogo Que el presidente lo estableció Precisamente para evitar este tipo de agresiones Porque la oposición está queriendo confabular Y está demostrando la intención de desestabilizar al gobierno Ahora, este diálogo, ¿sobre qué temas? Porque parece ser que lo de la plusvalía Y la ley de herencias fueron simplemente un pretexto O sea, la gente sigue saliendo a las calles Pese a que el presidente ha dicho que Estas leyes las presentará luego ¿Hay otros temas en los que se deberían incluir en esta agenda de diálogo? Bueno, ahí permítame una aclaración, Fernando Usted dice que la gente sigue saliendo a las calles Yo creo que ahí hay que ser muchísimo más específicos Y es que los grupos de oposición Identificados con Nebot, con Lazo, con Carrasco, con Paes Ellos son los que no quieren el diálogo Y quieren seguir calentando las calles Quieren generar violencia y zozobra en la ciudad ¿Ellos no representan a la mayoría de los ecuatorianos? Por supuesto que no Ellos mismos se han identificado como representantes del 2% de la población Hablan de las familias Hablan de la prosperidad de las familias Pero lo que están luchando y lo que están trabajando Es por la prosperidad de las familias de ese 2% Y no de todas las familias como nosotros Sí lo estamos haciendo El alcalde Nebot ha dicho, entre otras cosas A propósito de la marcha de las próximas horas Que el pueblo está cansado del abuso, del engaño y del atropello Es decir, ya no es la plusvalía ni son adherencias Hay otros temas Bueno, el diálogo nacional es una gran oportunidad para hablar Cuál es el modelo de país El tipo de país que queremos Queremos caminar hacia una verdadera justicia social Hacia una verdadera equidad Hacia un verdadero Ecuador de oportunidades Creo yo y creo que es la oportunidad Para rechazar los ecuatorianos Precisamente este maniqueísmo Y esta manipulación que se está haciendo Desde sectores de la oposición Encabezados por Nebot Sería bueno que el día de hoy En la marcha que fue convocada Y no solamente que van a asistir quienes fueron convocados Sino también quienes fueron obligados Porque hay muchas personas de la bahía, del mercado Que han sido obligados a asistir a esta marcha Que les diga pues Que realmente a quienes representa Y cuáles son las verdaderas intenciones Las verdaderas intenciones de este sector de la oposición Es regresarnos al Ecuador del pasado Gracias María Ángel María Ángel Muñoz Asambleístas de Alianza País Vamos a una pausa Y abrimos con más